Mox y su novia, ¿qué? ¡Re bien! ¡El chisme viene a mí! ¡Qué! ¡Súper bien! No, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, ¡qué! Increíble, increíble, excelente servicio. Mox y su novia reaccionan a Mox, mete terror en Exo Adela, día 1. Espectacular. ¿Y así? ¿Te gusta más? A mí me gustan todas sus versiones, la verdad. ¡Ay, mira la cámara! ¡Me he sentado tus versiones! ¡Mira, mira, Mox, mira, Mox! Como que no, 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 lo que parece. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Estoy gileando! ¿No se puede? Ni a mí. Esto está buenísimo. Yo soy un alma libre. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? Espérate, espérate. No puedo hablar de mí, quiero levantarte. ¡Alma libre, güey! Pero es error, ¿eh? ¡Déjate, es error! Pero es rol. ¡Ayer! Y me lo perdí. ¿Yo qué hice ayer? Ah, no, pues está. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué me vas a decir ahora? Pero es rol. Gente, ¿es rol o no es rol? Sí, toma, toma, toma. Pero reacciona, reacciona, reacciona. O sea, terminas el clip y... O sea, podés comentar también, ¿eh? Mientras pasa. Estoy escuchando también, ¿eh? Tres horitos después. Ok, ok. Alma libre. Vamos a hacer algo con nuestra vida. La dejan visto. ¡A huevo, pinche güey! Esa es otra, es otra. ¡A huevo, güey! ¿De dónde eres? ¡Mira, mira qué mox acumuló! ¡Mira! ¿De Puerto Rico y tú? ¡A huevo, Puerto Rico! ¡Está sudando frío! ¡Va a servir la medalla, chico! Yo soy de Cuernavaca, México, güey. ¡A huevo! Cristina se llama. ¡Qué lindo nombre! ¿Quién te ha hecho eso? ¡Ojito, ojito! ¡A huevo, güey! Necesitamos comida. ¿Tienes comida? Tengo unos tacos aquí. Uh, a ver. ¿Con palte? ¡Con palte! ¡Alta! Se dice aguacate. ¿Es doble sentido o soy yo? Es doble sentido. ¡Qué palta! ¡Aguacate! Cristina es Peonix. La que me hizo los... Los emblemas. Miren, muchachos. ¡Qué lindo nombre, Cristina! Nos vamos. Gracias por seris. Iglesia, hay un bosque. Vamos a... ¿Vamos a trazar bosque? Arrar toda la madera posible y vamos a construir una casa, ¿ok? Va, vamos equipo, ¿ah? Vamos equipo, go. Go, go, go. Sí, lo hizo ella. Hay un bosque, no es una trampa. ¿Me dices la verdad o es mentira? ¿De qué cosa? Camila se llama la pareja de Mox. No te estoy trolleando. La cara de la chica. La cara de la chica. Esto es un... Pero si me engañas, te romperé el corazón. Mírenle la cara a mí. Bueno, y te rompo otra cosa. ¿Cómo que le rompes otra cosa? Errol. Errol. Toda su excusa es errol, es rol, es rol. Errol. No. No escuché nada yo aquí. Errol es Natalia. Natalia. Lindo nombre, me gusta. Ese es tu típico flor. No. ¿Por eso quería Natalia o Nat? Errol. A ver, esperen. La, la... Esperen, esperen. A ver. Contexto. ¿La novia de Mox se llama Natalia? O sea, ustedes dijeron Camila, pero ahorita vi a alguien que dijo que se llamaba Natalia. ¿La novia de Mox se llama Natalia? Porque si fuese así. Ay, es Camila. Ay, imagínate que hubiese dicho. Ay, qué linda es tu sonido. Ay, imagínate que la chica se llamara igual que la novia de Mox y que dijera, uy, me gusta tu nombre o algo así. Conrisa. Qué linda tu nombre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pero funciona o no funciona? Se llama Andrea. Dije, wow, qué linda estás hoy día. Pero no es lo mismo. Como que no es lo mismo. Dime como quieras. Dime como quieras. Porque a mí Natalia me encanta. Mi nombre favorito del planeta. Ah, tu nombre. Ya, toma. Yo no quiero. Yo no quiero ya. No, es suficiente. Suficiente, ya. Pero... Natalia, pues... Oye, no. ¿Qué? Pero... Pero es rol. Es rol. Es rol. Es rol. Es rol. O sea, no es nada más que rol, ¿no? O tú lo ves como otra cosa. ¿Ah? No voy a decir nada. Oye, qué buena, qué buena. ¿Tú crees que me gileo a las chicas de Exodia como... Te gileo a ti? Sí. ¿Vas a caer al palo? Se lo digo. ¿Sí? Sí. Pero funciona. Mira, no te voy a decir bien. Había predicción de dónde dormía ese día. ¿En serio? X, D, X, D. Ay, qué bueno. Oigan, pero debe ser muy difícil coquetearle a alguien, ¿sabes? Como a propósito. Debe ser muy difícil coquetearle a alguien así como a propósito. Oigan, pero ya, ya. No te voy a decir pues... No te voy a decir nada.